Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Vamos a pedirle a Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y unidos a la Santísima Virgen, vamos a pedirle que nos ayude a encontrar la paz, la verdadera felicidad, la armonía, amigos, que tanto a veces falta, casi a todos, vamos a decir a todos, en los hogares, hasta en los lugares de oración. Falta la paz, la unidad, la comprensión, pero no es por maldad, amigos, sino que a veces como que nos falta llenarnos más de Dios, pasar el tiempo con Dios, permanecer como dice Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y resulta que Jesús bastantes veces o varias veces se cuenta que llegaba y encontraba unas situaciones como nos pasa ahora a nosotros de encontrar. Y entonces Él decía, aquí lo que falta es fe. Cuando Jesús fue a Nazaret, después de haber empezado su vida pública, dice el Evangelio que se quedó admirado de la falta de fe. Y también dice que por eso no pudo hacer milagros allí. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios se quedará admirado de usted, de mí? Dirá, pero ¿cómo le falta fe? Yo quería hacer este milagro, pero le falta fe, pero te falta fe. Si preguntáramos hoy a Cristo Jesús, ¿cuál es la causa de que no hayamos logrado alejar de nosotros, por ejemplo, las peleas, el mal genio, las discusiones, la tristeza, amigos, la depresión? Puede ser porque nos falta fe. Entonces vamos a pedirle a Papá Dios en el nombre de Jesucristo. Como le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe y que nos muestre cómo es que nosotros podemos aumentar esa fe que ya Él nos regaló. Pero entonces hay varias maneras, amigos. Una manera, por ejemplo, es leer la palabra. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, por ejemplo, uno de los evangelios, usted va conociendo la persona de Cristo. Y vamos a decir, se va enamorando de Jesús. Yo me acuerdo cuando a mí me prestaron, cuando yo estaba empezando a conocer a Dios, me prestaron un libro. Y ese libro, Dios mío, que no era ni siquiera de la Biblia, pero hablaba de Cristo. Ese libro me hizo sentir una alegría, una cercanía grande por Jesús de Nazaret. Entonces, leer la palabra de Dios. Pasar momentos de silencio, amigos. Momentos de silencio. Ir quitando tantas palabras, tantos razonamientos, tantos... Esa pregunta tan bonita, amigos. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? También, amigos, la amistad con el Espíritu Santo. Tan sencilla esa pequeña frase que yo les doy. Retomarla. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Pero con alegría, amigos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. A cada momento, esa amistad suya con el Espíritu Santo. Y usted se va a llenar de alegría, de paz, de esperanza, va a prosperar. Así que vamos, amigos, hoy a comenzar a leer el Evangelio de San Marcos. A repetir esta pequeña oración al Espíritu Santo. Y ya les mostraremos también otras maneras hermosas de ir creciendo en fe para que ocurran los milagros que Dios nos tiene. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Que importante es decirle a Jesucristo vivo. Señor Jesucristo, aumentame la fe. Y que usted se una a su esposa, a sus hijos, a su familia, así no estén cerca. Y le diga a ese Jesús en quien usted va creyendo cada día más. Señor, aumentanos la fe. Con alegría. Señor, aumentanos la fe. Porque miren lo que sucede a veces. Una directora de un colegio decía, yo en otros tiempos cuando veían un libro, un capítulo acerca de la fe, yo me lo saltaba porque yo decía, yo ya tengo fe. Pero vine a darme cuenta de que mi fe era tan poquita y tan chiquita, que ahora cuando veo en un libro, un capítulo que hable de la fe. Ese es el primer capítulo que leo. Qué hermoso, amigos. A veces uno dice, yo tengo fe. Pero si yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero, amigos, si no alimentamos esa fe, como una matica, usted la deja allí, usted sabe que es una mata. Pero si usted no la riega, se seca. Entonces, es importante alimentar la fe. Amigos, un predicador hermoso decía, En mis primeros años, yo no predicaba acerca de la fe. Porque yo decía, la gente ya tiene fe. ¿Para qué les voy a predicar acerca de eso? Fíjense, amigos. Él daba por hecho que la gente tenía fe. Y es que Dios nos ha regalado la fe. Pero tenemos es que acrecentar esa fe. Y dice él, pero la experiencia ha venido a convencerme de que la fe es tan pequeña y tan fría, que si no la motivamos y si no la ayudamos a crecer, no progresaremos nunca en santidad, ni conseguiremos los verdaderos frutos y los verdaderos milagros que Dios quiere realizar en nosotros. Entonces, amigos, a veces nos quedamos, como dice, usted no usa de adulto el vestido de la primera comunión, ¿verdad? Bueno, a veces nos quedamos con la fe de la primera comunión. Con una fe pequeña. Y algo que Jesús de verdad, varias veces, amigos, y les decía a sus discípulos, a ustedes les falta es fe. Por eso esa oración tan hermosa. Señor, aumentanos la fe. Vamos, amigos, únanse a sus hijos, a su esposa, donde quiera que estén, y digamosle unidos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Con estos hermanos y hermanas que quizás dicen, yo ya no creo, Dios como que no está actuando, nos unimos a ellos en el mundo entero. Y decimos, Señor, aumentanos la fe. Otra vez, Señor, aumentanos la fe. Y vamos a unirnos, amigos, a aquellas personas que están de brazos caídos, que han dejado la oración, que pensaron que Dios ya no les iba a ayudar más. Vamos a apoyarlos, amigos, y nosotros también creceremos en fe. Digamos todos, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Que esta petición llegue al mundo entero. Señor, aumentanos la fe. Amén, amén, amén y amén. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a alimentar nuestra fe? Con la oración. La lectura de la palabra de Dios. Puede ser el Evangelio de San Marcos. Cada día usted dice, Señor, aumentanos la fe. Le pide ayuda al Espíritu Santo. Comience a leer el Evangelio de San Marcos. Y todas las veces que pueda asistir a la Eucaristía, o escucharla, o verla en la televisión. Ojalá todos los días, amigos, nos aumenta la fe. La lectura de libros fiadosos, amigos. Las lecturas espirituales son importantísimas. De un gran literato de Sudamérica. Se cuenta que era un buen creyente. Pero que un día leyó un libro vacío, malo de contenidos. Y entonces, se le empezó a disminuir la fe. A tal punto que casi pierde la fe. Algo parecido, o mucho peor, le ha sucedido a quienes han visto ciertas películas indebidas, amigos. O escuchan ciertos conferencistas incrédulos. O también tratan amistad con gente que está vacía. Muchas personas tuvieron una fe fervorosa en su niñez. Pero dejaron de ir a la Eucaristía. Dejaron de comunicar. No volvieron a leer la palabra de Dios. No volvieron a dedicarle un momento para leer las Sagradas Escrituras. ¿Y saben qué pasó? Que como una planta que no se riega, esas personas también se fueron marchitando. La fe se va marchitando. Y si existiera un termómetro para medir la fe y lo colocáramos a ciertas personas que ya no oran, que no leen la palabra de Dios, que no permanecen con Jesús, que no le rezan a la Virgen, ni leen buenos libros, nos quedaríamos asombrados, amigos. Veríamos con horror que su fe marcaría menos de cero grados. Entonces, amigos, qué importante detenernos para revisar si nuestra fe se está acabando, si va disminuyendo. Qué mal se siente uno cuando la fe no es activa, cuando no va creciendo. Entonces, vamos a orar un momentico, amigos. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, queremos pedirte perdón, Señor, por si quizás hemos estado descuidando nuestra fe, no la hemos acrecentado, hemos preferido leer otros libros, escuchar otras cosas que nos han dejado quizás vacíos, tristes, que han ido poniéndonos interrogantes sobre lo que nosotros creemos. perdónanos, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, queremos decirte, Señor, que creemos en ti, que creemos en tu Hijo Jesucristo, que creemos que tu Hijo Jesucristo está lleno de Espíritu Santo, que ha venido a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, que ha venido a decirle a los ciegos que pronto van a ver. Creemos que Cristo está vivo, dígaselo, yo creo, Señor, que Cristo está vivo, que tú estás vivo, que tu palabra se cumple hoy. Yo creo en ti, Señor, y aquí estoy, dígaselo, para hacer tu divina voluntad. Guíame, Señor, guíame por tus caminos y aumentame la fe. Amén, amén y amén.